Vamos a caminar, no vamos a transitar el tiempo Somos peregrinos que buscamos a Dios mío Una ser intensa que nos nace desde adentro En la que nos lleva, la que nos lleva a querer fuera Más nos escuchamos, con nosotros vas Con nosotros vas, con nosotros vas Por eso todos hoy te queremos cantar, madre Madre, muestranos a tu hijo Jesús Abre el camino, abre el camino que nos lleva a su luz Tu amor nos guía, tu amor nos guía Queremos, queremos ver a Jesús Muy bien, vamos que ya aprendiste el tronco y el brillo Vamos, ponemos Lo así Los que lo tuviste en tu seno y el final Que lo acompañaste en su vida hasta el final Los que le enseñaste siendo niño en la vida Los que le escuchaste ver si es su primer mamá Hoy nosotros también queremos aprender Más de tu hijo y que de por si vos nos enseñas Por eso todos hoy te queremos cantar, madre A ver ustedes Madre, muestranos a tu hijo Jesús Abre el camino que nos lleva a su luz Eso, tomo un día Vamos, nos guía Queremos ver a Jesús Muy bien, muy lindo, ¿eh? Acá en el río Junto con ella De las sus promesas y su exigeno se asó Se escuchó al inicio y resonó en la pasión En la noche de la historia una luz brilló Cuando tu hijo amado en la cruz nos reunió Y al pie que estabas vos Y nosotros también Oye yo de tu vida con la maestra que unió Con el sonido Todos hoy te queremos cantar, madre Más de tu hijo Jesús A ver Paraná cómo le canta a la Virgen En el camino que nos lleva a su luz Vamos, nos guía Vamos, nos guía Queremos ver a quién Queremos ver a Jesús Muy bien, última estroja A María de Canales pedimos que índice algo a nosotros Va a subir, ¿eh? Así que prepárate Madre que nos amas Que en el viaje nos animas Madre que nos llamas A vivir la Eucaristía Mujer que le goza a Jesús Deseo del rey Dulce intercesora Y consuelo para el pueblo Así como en Canales Así como en Canales Salido una vez más Venga tu hijo Que transforme nuestra vida Vamos, por eso Por eso, todos hoy te queremos cantar Almas, madre Haremos ganos a Jesús Abre el camino Abre el camino Que nos lleva a su luz Todos nos guía Y todos nos guía Queremos ver Queremos ver a Jesús Haremos ganos a tu hijo Jesús Abre el camino Abre el camino Que nos lleva a su luz Como nos guía Tu amor nos guía Queremos ver a Jesús Como nos lleva a su luz Muchas gracias Un aplauso a la madre Gracias 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 Gracias